Chubi bolas nazi Chubi bolas nazi Sub luna lumu A music lauric ma drumu Knaju Chubi bolas nazi Chubi 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 bolas nazi Chubi bolas nazi Kaj premi mannon Čar danza dobonika sannon Cnaño, chuvi volas danzi Chuvi volas danzi, ti el sencese Min braku miege carese Cnaño, chuvi volas danzi Chuvi, 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 chu, chu, volas vi Chuvi, chuvi, chu, chu, volas vi Chuvi, 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 chuvi Chuvi volas danzi Chuvi, 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 chu, chu, volas vi Chuvi, 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 chu, chu, volas vi Chuvi, 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 chuvi Chuvi volas danzi Le suré mi candas Por vi Chiti un candon Amico y mia Fakte kun vi mi avas La fortone Senbi Mine vivas La bonajon Sinceré mi metas la subscribon Surchiti u Amo Gis Gis la mort ton Amico yin Mia yin Koun La mi ket son Vi avans La heble son De la sukseson La 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 Amico yin Mia yin Amico yin Mia yin Amico yin Mia yin Mia yin Mia yin Amico yin Mia yin Amico yin Mia yin Mia yin Mia yin Mia yin Mia yin Mia yin La boteloi staras vice, camaradecae complice, sur la altae muro freddoi, botellegoi, botelettoi. Cuidai clavo, plassai clavo. Balbe brume en la lumo, minin vitas al consumo. Tutta, tutta, ces reputas. For consumo del den habo, della verno, della clavo. Deli forum, la teglita, sfattes vita, strattes vita, stretta, sluta. Miri marcas en angulo sitas, vita in apolo, ciurridas, tre valdente, caericanas, sentottente. Cirec movas, tiri sonrovas, scuium sciopas, caemicovas, superstrumcovini, blancon, sangom, mancan, gambo, flancon. Divin alas, pelamino, mia volas, vince nimo volas. Cusi, cuule, cuusi, cai caressi, cai caressi, cai corgesi. Salva Morano ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!